Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco Latinismo Austral, bienvenidos. Vamos a hacer otra visita guiada en Atenas. En esta ocasión nos corresponde visitar el Agora de Atenas. Vamos allí. Hay que darle clic secundario. Vamos a ver qué maravillas de Atenas estaremos comentando en esta visita guiada. Como siempre están cordialmente invitados a hacer preguntas. Pueden colocarlas abajo en los comentarios y si hacen una pregunta densa haré un vídeo específico para esa pregunta o si hacen preguntas más normales, más resumidas, puedo hacer vídeos por lo menos con cinco o cuatro preguntas. Vamos a responder aquí a Spacia, vamos a hablar con ella. Le doy la bienvenida al Agora de Atenas. Me encanta el Agora. ¿Dónde más podrías encontrar a un sencillo pescadero y a un vendedor de joyas extravagantes en el mismo espacio? Es esa variedad lo que hace tan intenso y emocionante vivir en la ciudad. Así es. Vamos a comenzar la visita guiada. El Agora es el corazón de cualquier ciudad griega. Es el lugar en el que se reúnen todo tipo de personas, desde ciudadanos y extranjeros hasta magistrados y filósofos. Aquí se cierran todo tipo de tratos, lo que incluye reuniones políticas, diligencias legales y comercio. Cuando termines de explorar, ven a buscarme para poder seguir hablando. Hasta pronto, errante. El Agora era el centro cívico de Atenas, pero no solo era frecuentada por políticos y oficiales de la ciudad. Albergaba un mercado donde la gente podía adquirir alimentos y otros productos a los mercaderes. También era frecuentada por filósofos, que aprovechaban el espacio público para fundar escuelas y transmitir su saber a sus pupilos. La religión también tenía su espacio. En el lugar había templos dedicados a Hefesto y Apolo, además del altar de los doce dioses y el monumento a los héroes epónimos. Bueno, y aparte de eso, también estaba el altar al dios desconocido. Al Agnosteos, algo así era. Recuerdo muy bien cómo se pronuncia. Bien, vamos a ver más lo que dice por acá. La vía panatenaica era la calle principal del Ágora de Atenas e iba desde el Dipilón hasta la Acrópolis. Debía su nombre el Festival de las Panatenaicas, que se celebraba cada cuatro años en honor a la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Al principio era una celebración de carácter exclusivamente religioso, pero con el tiempo pasó a incluir también competiciones deportivas y culturales. Esto fue gracias a Pisistrato, el tirano de Atenas, el que gobernó tres veces. Vale, la vía panatenaica era el escenario del evento más importante del festival. Una procesión que marchaba hacia el templo de Atenea en la Acrópolis, aunque también se utilizaba para disputar algunos de los eventos deportivos del festival, como las carreras de carros o a pie. Descripción de la imagen, vista del Ágora con la Acrópolis al fondo. Ocultamos el texto y ahí vemos este lugar tan sagrado, tan nuclear de la vida ateniense. Fíjense que allá se ve la Acrópolis de Atenas con todo su montón de andamios. La imagen típica de ahora, que está en reconstrucción. Bien, vamos a continuar la visita. Probablemente hayan algunas lecturas por aquí entre medio. Ahí hay una, fíjense, ahí hay exactamente la primera. Veamos. Dice la Estoa de Zeus. Esto es importante, es muy importante. Dice la Estoa de Zeus, el Euterio, destacaba por su arquitectura. Seguía la forma de la mayoría de edificios civiles, pero tenía dos alas que sobresalían una a cada lado, encima de las cuales había acróteras de Nike, la diosa de la victoria. El culto a Zeus, el Euterio, el de la libertad, surgió tras la batalla de Platea, que se libró en el año 479 antes de la Era Común, y en la que la victoria de los griegos puso fin a la segunda invasión persa. La Estoa se construyó en la segunda mitad del siglo V antes de la Era Común. Según Pausanias, el monumento ostentaba los escudos de aquellos que habían muerto luchando por la libertad de Atenas. Descripción de la imagen, cabeza de Zeus el Euterio, de una moneda de bronce de Siracusa. Dice que esta moneda se encuentra en Lancaster, Londres. Bien, en la colección numismática. Y aparece la cota y todo. Ahí tenemos la imagen con la cabeza de Zeus, y por otro lado, su rayo y el águila, sus atributos. Esa batalla, la batalla de Platea, es sumamente importante para el mundo griego y para la historia antigua, porque marca el final de las invasiones persas. No solamente al final de la última de estas invasiones, sino al final de todos los intentos persas por conquistar Grecia. Ya a partir de allí, más nunca volvieron a hacerlo, porque fueron absolutamente barridos. No solamente por Etenienses, también había... De hecho, esa batalla la comandó un general espartano. Si no me equivoco, se llamaba Pausanias y demás. Vale, vamos entonces a cerrar el texto. Y cerramos esto también para seguir nuestra visita guiada. Por acá hay otra cuestión. Un altar. Dice Apolo. Vamos a ver más. Dice por acá. Apolo era una deidad compleja a la que se atribuía distintos patronazgos. Era el dios del arte, la música y la poesía, de la luz y el saber, de las profecías y de la curación medicinal. Era hijo de Zeus y Leto, y hermano de Artemisa. Como Hera estaba celosa de los amoríos extremos matrimoniales de Zeus, Leto se vio obligada a refugiarse en Delos para dar a luz a su hijo. Apolo se representaba como un hombre joven, inverbe y hermoso. Sus principales símbolos eran la lira, el arco, el trípode y la rama de laurel. En Grecia había varios santuarios dedicados a él, pero el más famoso era el de Delfos, donde residía su oráculo. Descripción de la imagen, Apolo con cítara y una palmera. Escena de un lécito. Pero también a Apolo estaban asociados el cuervo. El cuervo, de hecho, se vuelve oscuro precisamente por haber revelado las andanzas, como decir, los extramatrimoniales, entre comillas, de una mortal de la cual Apolo se había enamorado, de la unión de la cual saldría Asclepios. Entonces, por eso él maldijo al ave y el ave dejó de ser blanca y pasó a ser oscura y símbolo de mal agüero. También estaba dedicado a él el delfín. Por eso Delfos, delfín, tiene una relación. Aparte de esto, si no me equivoco, también estaba dedicado al dios el cisne. Si no me equivoco, ojo, me puedo estar equivocando. Y el lobo. O sea, habían varios animales asociados a Apolo. Apolo no solamente era el dios de la medicina, sino que también era el dios que propagaba plagas. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el primer canto de la Ilíada al principio, cuando él está esparciendo flechas y peste en el campamento aqueo porque habían raptado a Criseida, la hija de Crises, su sacerdote. Y como dato curioso, Apolo no luchó en la guerra de Troya a favor de los aqueos, de los griegos, sino de los troyanos. Entonces, bueno, para que tengan una idea de cómo era esto de los dioses, ¿no? Vale, vamos a ver qué otro punto tenemos. Me parece que por aquí no va a haber ningún otro, así que vamos al siguiente narrado de la visita aqueada. Vamos a procurar caminar por el ágora sin empujar a nadie. Bueno, al perro, pero no importa. A ver, por aquí... Y de estoa viene estoicismo. Ojo con eso. La estoa pintada, Ostoa Poikile, tomó su nombre de los murales que adornaban su pared. Las pinturas las ejecutaron en el siglo V a.C. artistas famosos como Polignoto, y representaban victorias militares griegas como la Batalla de Maratón. La estoa servía de espacio de reunión para los ciudadanos, pero era especialmente popular entre los filósofos, que lo usaban para transmitir sus enseñanzas. En el año 301 a.C., el filósofo Zenón de Citio eligió la estoa poikile como centro de su escuela de filosofía, convenientemente llamada estoicismo. Muy bien, ahí tenemos la estoa pintada, Ostoa Poikile. A ver, vamos a ver más. Dice por acá... La pintura griega se remonta al menos hasta la civilización minoica, de la cual todavía conservamos algunas obras de arte asombrosas, como las que se hayan en el Palacio de Minos en Noxos. Las pinturas murales se encontraban al principio sobre todo en templos o edificios públicos, pero empezaron a utilizarse en edificios privados a partir del siglo V antes de la Era Común. La mayoría de pintores se consideraba artesanos. Si bien había algunos que gozaban de mucho renombre, Polignoto fue el primero de ellos, y plasmó grandes acontecimientos como el saqueo de Troya, que adornaba la estoa poikile. Bueno, poikile, no politique. Me equivoqué allí con la palabra. También creó algunas obras para la Lesques de Nidos, Nidios, en Delfos. Polignoto y dos de sus contemporáneos, Micón y Paneno, dieron comienzo a la que se considera la época dorada de la pintura griega. Descripción de la imagen, estatuilla de porcelana de Zenón de Sikio, fundador de la escuela estoica. Lamentablemente no contamos con grandes piezas del arte griego de la pintura. Pero tenemos un tratado de filóstrato, que yo lo tengo en la editorial clásica Gredos, el mismo que escribió la vida de los sofistas y también la vida de Apolonia de Tiana. Hizo un tratado de pintura griega. Básicamente nos cuenta los cuadros que hacían los griegos, los autores, dónde estaban y alguna que otra anécdota histórica. Si quieren ese texto yo se los puedo mandar, así que pueden pedirlo a grecolatinismo.contacto.gmail.com y yo se los mando con mucho gusto. Aparecen otro par de obras más allí en ese mismo volumen. Vamos a seguir con el viaje. Una de las cosas que yo lamento a propósito de esto, del juego, es que en el juego pusieron esta pintura, pero la repitieron en todas partes. O sea, digamos que no se curraron mucho el tema de la pintura. Y bueno, obviamente no tenemos pinturas griegas en demasía para haber recreado imágenes acá diferentes, pero contamos con las ánforas y a partir de las ánforas podemos imaginar cómo era esa pintura griega. Bueno, vamos ahora al siguiente punto de la visita guiada. Fíjense, por ahí están cantando. Fíjense, por ahí están cantando. Bueno, y terminaron la canción, por lo visto. Bien. Vamos al siguiente punto, ahora sí. Los magistrados supervisaban el comercio en el Ágora. Había cinco Agoranomoi que mantenían el orden en el mercado, controlaban la calidad del género y recaudaban tasas. Esta fuente de ingresos para la ciudad ayudaba a pagar a los magistrados y a los encargados de mantener el orden. El mercado beneficiaba a todos. Los clientes compraban lo que necesitaban, los mercaderes se ganaban la vida y los oficiales de la ciudad recaudaban lo necesario para mantener la democracia en marcha. Muy bien. Veamos. El comercio. En el Ágora se podía comprar todo tipo de productos en función de qué vendían. Muchos mercaderes formaban grupos llamados círculos o gremios. También era posible adquirir esclavos que constituían una parte importante de la población de Atenas. Y también, por supuesto, una parte importante de la economía. Ya que todas las labores físicas, todas las labores que fueran tediosas o repetitivas, se especializaban los esclavos en eso. Pero el comercio no se limitaba al Ágora. Muchos de los artesanos y escultores vivían en las laderas de la colina del Areópago. Los alfareros y demás fabricantes trabajaban en el barrio del cerámico y los metalúrgicos se habían establecido en los alrededores del Efestión. Quienes vendían productos podían ser mercaderes profesionales, capeloi, artesanos que comerciaban directamente con sus creaciones o incluso campesinos que querían obtener un beneficio de sus excedentes. Descripción de la imagen, grupo de mujeres amasando. Y bueno, esto es una terracota, obviamente. Vamos a ocultar el texto. Dice que se encuentra en París, en el Museo de Louvre. Una imagen bastante tosca, bastante arcaica. Bastante rígida, ¿no? Está bonita a pesar de su tosquedad. Bien, seguimos. Seguimos el recorrido por esta Ágora de Atenas. El templo original de Apolo Patros lo construyó Pisístrato alrededor del 535 a.C., pero fue destruido por los persas durante la invasión algunas décadas después. Salvo el altar, conservado en pie como recordatorio del sacrilegio de los persas, permaneció en ruinas largo tiempo. En el siglo IV a.C. acabarían construyendo el nuevo templo. Dentro había una estatua hecha por Eufranor, el mismo artista que pintó la estoa de Zeus. Este templo tuvo una importancia especial en Atenas, ya que conectaba con el origen de sus habitantes. Patros, que significa paternal, hacía referencia a la creencia de que Apolo era el padre de Ión, ancestro de los griegos jónicos, de los que todos los atenienses descendían. Muy bien. Veamos. Los Jonios eran una de las cuatro grandes tribus griegas, junto con los Dorios, los Eolios y los Aqueos. Procedían de Jonia, una región de la costa este del mar Egeo, y fundaron varias colonias principalmente en Sicilia y el sur de Italia. Los habitantes de Atenas afirmaban que Ática era la patria de todos los Jonios, ya que Ión, su héroe epónimo, era ateniense por parte de madre. Según la mitología, era hijo de Creusa, quien era a su vez hija de Erecteo, el mítico rey de Atenas. Descripción de la imagen, estatua de mármol de Apolo, copia romana de la original griega de bronce del siglo IV a.C. atribuida a Leócares. Dice que este se encuentra precisamente en los museos vaticanos. Estatua de mármol de Apolo, vale, la misma que leímos antes. Por cierto, esta copia, o una copia de la copia mejor dicho, la trajeron a Santiago de Chile en el año 2017, en noviembre, en una exposición que se llamaba El mito de Roma. Y cada vez que estaba libre del trabajo, iba allí y la veía. Yo por lo general no salgo nunca a la calle, no me gusta, detesto la calle, detesto las ciudades modernas abarrotadas de gente por todas partes. Pero cuando tenía esta exposición, iba cada rato a verla. O sea, no me lo perdía. Cada vez que tenía oportunidad, iba y recorría las estancias. Volvía a ver a Apolo y a tantas otras cosas que trajeron. Bueno, seguimos con el recorrido. Vamos ahora al templo. El templo que se encuentra aquí junto al Ágora, si no me equivoco, es el de Festo. Sí, el templo de Festo. El templo de Festo se levanta sobre el Ágora desde la colina de Colón Osagoreo. Hoy en día es uno de los templos mejor conservados de Grecia, debido a su conversión en iglesia durante la Edad Media. Pero aunque esta transformación conservó la estructura, también dañó las estatuas circundantes. El templo estaba dedicado no solo a Festo, el dios de la metalurgia, sino también a Atenea Ergane, la diosa de la artesanía. La práctica totalidad de la Festión estaba profusamente decorada con representaciones de escenas mitológicas, como las de Teseo. Estas escenas dieron al templo el apodo de Teseión, que alude al barrio ateniense con el nombre del mismo rey. Bueno, rey y héroe. Teseo, el que mató al Minotauro. Dice por acá, el Efeistión estaba dedicado tanto a Festo, el dios de la metalurgia, como a Atenea Ergane, la diosa de la artesanía y el tejido. De modo que no resulta sorprendente que la colina del templo estuviera repleta de fraguas. Todas ellas contienen indicios de haber sido lugares en los que se forjaban armas y armaduras. Algo parecido ocurría con el cerámico. El barrio de los alfareros, que también se hallaba justo detrás de la Festión. Solo eso se debía a que Atenea era también la diosa patrona de la alfarería. Descripción de la imagen, templo de Festo. De hecho, es uno de los templos mejor conservados de todo el mundo antiguo, junto con el de Paestun en Italia. Este es uno de los más enteros, más completos, con la diferencia que este es de mármol. Por alguna razón, perduró hasta el día de hoy. Por allí cerca pasan, si no me equivoco, según me estuvo comentando una amiga, Paladia, por allí cerca, si no me equivoco, están unos rieles del tren de Atenas y que lamentablemente han jodido unas antigüedades. Precisamente del barrio del cerámico y de alguna otra cosa. Hay algunos altares por allí que se fueron a tomar por culo por culpa de la contemporaneidad con su técnica y sus mecanismos para hacer que la gente ande masivamente de un lugar a otro. Bueno, una pena. Y en el fondo, fíjense cómo está la disposición de las demás estructuras. Lo poco que queda, no? Ruinas. Básicamente las bases de los edificios. Bueno, seguimos. Aquí debe haber, por lógica, más puntos de encuentro. O sea, más cosas así para leer y demás. Vamos a ver. Una de las cosas que yo extrañé en el juego fueron los arqueros escitas. En Grecia, en Atenas, habían arqueros mercenarios escitas. Contratados precisamente para custodiar la zona de... La zona del Pileo, del puerto. Y una cosa que obviamente está muy mal hecha aquí son estos soldados con hachas. Eso no tiene ningún sentido. Además el gorro frigio, si no me equivoco, también está un poco mal. Porque, bueno, aparte que es frigio, es algo que se extendió su uso en época helenística. Bien. No en el periodo previo. En fin. Cosas que le vamos a hacer. Peor hubiese sido no tener juego, no? Si nos ponemos exquisitos, no disfrutamos lo que tenemos. Vale, seguimos entonces hacia el siguiente punto. Quiero antes pasearme por aquí y estar seguro de que no haya otra lectura pendiente. Parece que no. Y bueno, así también ustedes pueden apreciar la dimensión total del agora. Bueno, aquí también hay puntitos de estos de lectura, pero creo que eso es para luego. Vamos a ver. Vamos para allá. Para escuchar al narrador contarnos algo. Hay unos círculos blancos que hay en algunas partes, no sé por qué ni a qué se debe. Vale, vamos a ver acá. El Bouleterion era otro edificio del agora que estaba al servicio del proceso democrático. Albergaba al Consejo Ateniense de Ciudadanos, la Boulé. Este consejo de 500 personas lo formaban 50 miembros de cada tribu griega y servían durante un año. Eran elegidos al azar entre los ciudadanos mayores de 30 años. Todos los meses se elegía un grupo de 50 para liderar el comité ejecutivo de la Boulé, los britanos. Los britanos se reunían a diario y convocaban reuniones del consejo al completo en el Bouleterion, donde pasaban el tiempo discutiendo propuestas de leyes. Dice que a la democracia teniense empleaba un sistema de rotación para que los ciudadanos que debían ostentar posiciones importantes se turnaran. Por ejemplo, cada tribu controlaba el britaneo durante un mes y los magistrados ejercían su cargo durante un año. Sin embargo, existía también un procedimiento que servía para desterrar a aquellos a los que se consideraban una amenaza para el Estado. Se conocía como ostracismo y originalmente se instauró para evitar el auge de los tiranos. La asamblea consultaba cada año durante la Sexta Britanía a los atenienses si querían condenar a alguien al ostracismo. En caso afirmativo, se celebraba otra votación durante la Octava Britanía en la que decidían a quién exiliaban. La votación se celebraba en un recinto ubicado en el Ágora y era supervisada por los arcontes y la Boulé. Los ciudadanos utilizaban para votar un trozo de cerámica llamado ostracón, en el que escribían el nombre del candidato al que querían desterrar y a continuación lo introducían en una urna. La votación se consideraba válida si habían participado como mínimo 6.000 personas. En ese caso, el candidato más votado era condenado al ostracismo. Se le concedían 10 días para abandonar la ciudad y debía permanecer 10 años en el exilio. Sin embargo, no perdía su ciudadanía ni sus posesiones y la asamblea incluso podía citarlo en una situación de emergencia, como le ocurrió a Simón en el año 461 antes de la Era Común. Entre los políticos célebres que fueron condenados al ostracismo estaban Jantipo, Temístocles, Alcibiades y Tucídides, que aprovechó el tiempo que estuvo desterrado para escribir sus crónicas de la guerra del Peloponeso. Descripción de la imagen, escena de una conversación. Varones griegos allí hablando de cualquier tema, puede ser filosofía, puede ser política o cualquier otra cosa. Esto se encuentra en el Museo de Louvre en París. Ahí tenemos el ánfora. También una imagen tosca, una imagen sencilla. Vamos a continuar con el recorrido y les animo a que vean el vídeo anterior, el de la democracia ateniense, donde justamente estuvimos comentando varias cosas. Por ejemplo, la isegoría, que es la igualdad de palabras. O sea, que tú pudieras expresarte completamente al igual que otro. O sea, en igualdad de condiciones. Seis minutos para dar un discurso delante de los demás ciudadanos. Y el otro es la isenomía, que es la igualdad ante la ley. Por eso cualquier persona, sea alguien humilde o noble, pudiera ser desterrado si así lo estimaban los conciudadanos. Vale, vamos a ver aquí adentro. Hay otra cosa. Dice, lugar de descubrimiento revelado, la baulé. Vemos lo que dice. Los proyectos de ley que aprobaban los britanos se debían permitir a la asamblea ciudadana, la eclesia. La baulé y la eclesia colaboraban para coordinar y convocar a la asamblea. Al votar proposiciones de ley, enviaban los decretos pertinentes a los habitantes y magistrados de la ciudad. Servían de puente entre las decisiones que se tomaban en la asamblea y su implementación. La baulé también supervisaba otras cuestiones como las finanzas de la ciudad, la coordinación de los magistrados, los asuntos religiosos, etc. Descripción de la imagen. Estatua de bronce de un orador. Ocultamos el texto y esto se encuentra en el Museo de Arte Metropolitano de New York. Ahí tenemos la imagen. Este es un símbolo muy común en el mundo grecorromano. El que una mano estuviera atada a la ropa, por decirlo así. O sea, entre los pliegues de la túnica. Vale. Seguimos. Incluso los que estaban iniciados en los misterios se colocaban así. Bien. Vamos a ver. Aquí hay unas estatuas con otro punto de lectura. Héroes epónimos. Dice así. El monumento a los héroes epónimos se construyó en honor a los héroes que dan nombre a las diez tribus fundadoras de Atenas. Las estatuas de bronce se erigieron sobre una base de mármol que también servía como tablón de anuncios oficial para los atenienses. En el año 508, antes de la era común, Clístenes reestructuró el sistema político de Atenas y la dividió en diez tribus, cuyos héroes fueron elegidos de entre las figuras mitológicas de la ciudad. El oráculo de Delfo se escogió a Erecteo, Egeo, Pandión, Leos, Acamante, Eneo, Cécrope II, Hipotoo, Ajax y Antíoco. Aquí el cambio de estructura supuso que los ciudadanos de Atenas pasaran a votar por tribus y que el consejo de la Boulé empleara un sistema de rotación de delegaciones tribales. Descripción de la imagen. Vista el monumento a los héroes epónimos en el Ágora. Ocultamos el texto y ahí tenemos la estructura donde estaban puestos estos héroes. Lamentablemente no quedaron las estatuas, pero en Assassin's Creed Odyssey las han imaginado así. Muy bien, vamos entonces a continuar el recorrido por el Ágora. Aquí tenemos otro punto de lectura. Relivea a Teseo matando a un centauro. Veamos. Centauro, ¿no? Ah, bueno, sí. Este sí. Lo que pasa es que lo que tenemos afuera no es el centauro. Afuera tenemos al minotauro. Por eso es que me queda así como que guau, ¿qué? Vale, perfecto. Vamos a ver más. Dice por acá, Teseo es un héroe relacionado con los orígenes mitológicos de Atenas. Fue el responsable de la unificación política del Ática y como tal se le consideraba un símbolo de la democracia ateniense. El mito de Teseo se remonta al siglo VII, antes de la Era Común, pero hasta el siglo V no empezó a incorporarse al imaginario civil ateniense como fundador de la ciudad. Teseo era hijo de Geo, rey de Atenas y de Etra, hijo, hija de Piteo. De Piteo. Esta última fue además poseída por el dios Poseidón, lo que significa que Teseo tuvo un padre divino además de uno mortal. Etra dio a luz a Teseo en la isla de Esferia. Ya adulto, el héroe viajó hasta Atenas cumpliendo varias tareas, labores por el camino. Entre sus proezas se incluye matar a los bandidos Perifetes, Gersión y Procusto, así como a Cerda de Cromión, una bestia salvaje que estaba arrasando la región. Sin embargo, Teseo es conocido sobre todo por capturar el toro de Maratón y matar al feroz Minotauro. Descripción de la imagen, relieve de Teseo matando a un centauro que se encuentra en el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles. Ocultamos el texto y ahí tenemos al héroe. Estas son una especie de espada curva, ¿no? Con la punta doblada. Bien, seguimos. Hubiesen puesto una imagen así, no al Minotauro, pero bueno. Así la gente lo asocia rápidamente a Teseo. Vamos a ver acá. El Britaneo era uno de los edificios más importantes del Ágora, además de cuartel general de los Britanos. Los Britanos formaban la Boulet, comité ejecutivo al mando del funcionamiento diario de la ciudad. Los Britanos cenaban en el Britaneo y siete de ellos dormían en él para garantizar que siempre habría oficiales disponibles en caso de emergencia. En este edificio se guardaban además las pesas y medidas oficiales de la ciudad. El fuego de Estia, origen del de cualquier sacrificio público, también se encontraba aquí. Dice acá, el Britaneo. Los Britanos eran magistrados del Consejo de los Quinientos de la Boulet, formado a través de partes iguales por 50 miembros de cada una de las 10 tribus de Atenas. Los Britanos estaban al cargo del Britaneo durante un mes. Pasado aquel periodo conocido como Britanía, otra tribu asumía esta responsabilidad. Cada día se elegía al azar a uno de los Britanos, al que se le adjudicaba el cargo de Epistata, o presidente del Consejo. Ningún miembro podía ostentar este título más de una vez. En el año 406, antes de la Era Común, se libró la Batalla de Arginusas, en la que Atenas perdió gran cantidad de navíos y hombres. Los ciudadanos enfurecidos exigieron que se castigara a los generales que habían participado en la batalla sin celebrar antes un juicio. Sin embargo, el filósofo Sócrates, que en aquel momento ejercía como Epistata, se negó a someter aquella idea a votación, arguyendo que jamás haría nada que no se ajustara a la ley. Descripción de la imagen, óvulo de Atenas, similar a los utilizados para apagar los mistios. Los mistos. Mistos, perdón. Bien, vamos a ocultar aquí. Esto se encuentra en el Museo de Londres, en la colección nomismática. Nuevamente, el símbolo de Atenea, el mochuelo. Atenea con su yelmo. Y las letras de AC, que serían el inicio del nombre de Atenas. O Atenea. Bien. Por aquí no hay otro punto, por lo visto. ¿No se puede entrar la buble? No, no se puede entrar. No podemos entrar, qué lástima. Bueno, vamos acá. La Eliea era la corte más importante de Atenas, presidida por un grupo de jueces llamados Eliastas. Los juicios estaban a la orden del día en la vida del ciudadano ateniense y se celebraban casi a diario. Los Eliastas eran escogidos al azar teniendo en cuenta dos factores. Que figurasen en la lista oficial de 6.000 potenciales Eliastas y que estuviesen presentes en el juzgado el día del juicio. Para compensar las pérdidas generadas al ejercer de Eliastas y fomentar la participación en el proceso judicial, Pericles determinó un estipendio de dos óvolos para los escogidos. Muy bien. Dice por acá. Atenas se instauró en el siglo V, antes de la era común, una importante innovación para incentivar la participación en la democracia de la ciudad. A instancias de Pericles se creó una remuneración especial denominada Mistos, que al principio estaba reservada a bauletas y Eliastas, jueces. Sin embargo, en el siglo IV, antes de la era común, se ideó también un Mistos eclesiásticos que se pagaba a quienes participaban en la Asamblea Ateniense. Aquello permitió que incluso los ciudadanos más pobres llevaran a cabo tareas públicas. Curiosamente, si bien existían regímenes democráticos en otras partes de Grecia, el sistema de Mistos solo se utilizaba en Atenas. Descripción de la imagen, tablilla de un Eliasta, con un nombre, demo y sello de Atenas. Ahí está, digamos, la inscripción que hace gala de un cargo público, ¿no? Bastante simple, sencilla, pero útil. Bien, seguimos. Seguimos nuestro recorrido por el Agora. Vamos a ver si hay alguna otra cosa por acá. Algún otro punto de lectura, por lo visto no hay. No, no hay más puntos de lectura por acá. Pasamos entonces a la siguiente ubicación. A ver... Icarus nos va a ayudar. Vale, perfecto. ¿Hacia dónde es? A la vuelta. Vamos allí. En el Agora, un ateniense podía comprar y vender un montón de productos. El mercado al pormenor permanente estaba dividido en secciones en función de los productos. Los mercaderes y artesanos que vendían en el mercado podían ser ciudadanos, extranjeros o esclavos liberados. Vendían de todo, desde alimentos y ropa hasta joyería y esclavos. Con tanta variedad, la competencia era feroz, aunque ayudaba a regular los precios del mercado. A ver, dice, los pesos y las medidas eran distintos en cada ciudad. Por ese motivo, las transacciones que se llevaban a cabo en el Agora debían respetar las unidades oficiales de Atenas que se guardaban en el Bobleterion. De hecho, los mercaderes estaban obligados a visitarlo para comparar sus instrumentos de medición con los estándares oficiales de la ciudad. El sistema de pesos estaba estrechamente relacionado con el estándar de peso de las monedas. La unidad básica era el óvulo, que pesaba unos 0,72 gramos, aunque también había otros como el drachma de 4,3 gramos, la mina de 430 gramos y el talento de unos 25,86 kilogramos. Existían también unidades de volumen para medir líquidos como el medimno, unos 52 litros, que se empleaba en las transacciones de grano y la metreta, unos 40 litros que se utilizaba para medir el vino. Unos magistrados especiales conocidos como metronomoi se encargaban de que se utilizaran los pesos y medidas adecuados en el Agora. Descripción de la imagen, balanza griega. Claro, esto es algo antiguo, la corrupción ha existido prácticamente siempre. Y habían magistrados precisamente para evitar que se manipularan los pesos y las medidas y que alguien sacara ganancia desvergonzada a costa de los demás. Vamos a seguir. Siempre está ese peligro con los mercaderes y por eso siempre los mercaderes en el mundo antiguo aristocrático eran mal vistos, porque era gente que recurría a artimañas para sacar beneficios. Y es algo que todavía siguen haciendo, sobre todo los banqueros de cierto grupo, ¿no? A ver, vamos a ver qué es eso primero. Ah, me pilló. La Eliea no era el único juzgado de Atenas. Había otro que se encontraba junto a la Estoa Sur. Los historiadores creen que fue un juzgado por una caja descubierta allí que contenía siete piezas de bronce. Votando con estas piezas, el jurado emitía sus veredictos. La razón por la que los juicios eran tan comunes en Atenas podría ser su régimen democrático, que hacía énfasis en el derecho del individuo a exigir compensación ante la injusticia. Pero no todos los asuntos legales se solucionaban de esta forma. Si la reclamación era pequeña, era zanjada por un único magistrado. Los juicios públicos se reservaban para delitos graves como el robo, el asesinato y los crímenes políticos. Sobre todo para esto último. El pleito más célebre de la historia de Atenas fue tal vez el juicio de Sócrates que se celebró en el año 399 antes de la Era Común. El filósofo había sido acusado de profanar el panteón de la ciudad y corromper a los jóvenes. Estaban diciendo que estaba introduciendo dioses nuevos, ¿no? Bien. Aquel acontecimiento ha sido relatado por dos de sus discípulos, Platón y Genofonte. Les puedo pasar los diálogos de ambos, ¿vale? Existe la posibilidad de que las acusaciones contra Sócrates obedecieran a motivos políticos, ya que muchos de sus amigos como Critias, Carmida y Alcibiades estaban en contra del sistema democrático de la ciudad que corría peligro tras la derrota de los atrienses en la guerra del Peloponeso. Además, y aunque él no lo negara, a Sócrates se lo asociaba a menudo con los sofistas que servían de cabeza de turco a quienes culpar de la pérdida de los valores tradicionales de Atenas. Independientemente del porqué de las acusaciones, Sócrates fue declarado culpable y, puesto que la ley no especificaba ninguna pena concreta para los delitos que se le atribuían, tanto la acusación como el condenado debían proponer una sentencia. Sócrates sugirió que le dieran de comer en el Britaneo, mientras que la acusación pidió la pena de muerte. El filósofo, siempre comprometido con el cumplimiento de la ley, aceptó su fatal veredicto y murió al beber cicuta. Descripción de la imagen Busto de Sócrates Una cosa fundamental que decir del juicio de Sócrates es que él, de alguna manera, deseaba morir, porque obviamente así iba a pasar a la posteridad. Muchas veces sus discípulos les decían, te podemos poner a salvo, te podemos sacar de Atenas, y él, no, 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 yo quiero beber cicuta y morir. Y lo del gallo y tal, para el más allá, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Podríamos hablar más de Sócrates en un video, si ustedes desean así. Vamos a ver, me estoy yendo en la dirección contraria, ¿no? Sí. Hay que leer algo por acá. Los juicios. Dice, los juicios eran dirigidos por magistrados oficiales y el jurado estaba compuesto de ciudadanos o heliastas. Cualquier ciudadano podía presentar una acusación y si finalmente se dictaba sentencia en contra del proceso, el denunciante se llevaba aparte del dinero de la multa. Esta práctica acabó dando lugar a la aparición de denunciantes profesionales conocidos como psicofantes. La acusación y el procesado disponían del mismo tiempo para intervenir que se medía utilizando un reloj de agua llamado clepsidra. Solían llevar discursos preparados por profesionales conocidos como logógrafos. Tras los discursos, los miembros del jurado emitían en secreto su voto introduciendo una ficha en una de las dos urnas de las que disponían. Curiosamente, si se consideraba que la acusación no estaba bien fundamentada, el que podía acabar condenado era el denunciante. Una especie de agravio de... ¿Cómo es que se dice esto? De injuria. Descripción de la imagen. Juicio de Sóflocles. Pintura al óleo de Michel Ernest Barthelin. Barthelin, no sé cómo se pronuncia su apellido. Ahí tenemos la imagen. Están estos jueces escuchando lo que dice en su defensa o en la acusación de aquel. Bien. Continuamos. Continuamos con la visita guiada aquí en el ágora. Esta se me está haciendo larga. Me está haciendo larga esta visita. Vamos a ver este punto. La estoa sur. Veamos lo que dice. Como su nombre indica, la estoa sur se hallaba en la zona meridional del ágora. El edificio, que se construyó durante la primera década de la Guerra del Peloponeso, medía unos 80 metros de largo y era lo bastante grande para albergar 16 salas. A juzgar por los restos de divanes de las paredes, se cree que algunas de aquellas estancias eran comedores y que los alimentos de los magistrados se pagaban con impuestos públicos. También se ha hallado una inscripción en otra sala que sugiere que la utilizaban los metronomoi, los magistrados que se encargaban de controlar pesos y medidas. Es posible que el resto de salas tuvieran otras funciones comerciales similares, ya que se han encontrado numerosas monedas en las excavaciones del edificio. Descripción de la imagen, figura de terracota de un asistente a un banquete. ¿Cómo sabemos que es un asistente a un banquete? Bueno, porque está reclinado en estos sillones griegos donde básicamente se colocaban así de costado y compartían, ¿no? Y tiene una lira en su mano y parece que una copa en la otra. Muy bien, seguimos. Vamos a ver dónde más. No sé si por acá arriba habrá algún punto. No lo hay. Bajamos entonces al siguiente, que es la fuente pública. Dice acá. Las fuentes públicas servían para suministrar agua al agora. Se empleaba acueductos para llevarlas hasta una reserva que contaba con un desagüe. Fueron de los primeros edificios públicos que se construyeron en el agora. Descripción de la imagen, Hidria de figuras negras con una escena de mujeres cogiendo agua. Ahí las tenemos. Recogiendo agua para sus asuntos cotidianos, ¿no? Curiosamente las llevan en la cabeza, ¿eh? Eso sí me parece muy curioso. Vale, vamos a seguir. Seguimos ahora hacia acá. La ceca era donde se fabricaba la moneda local. Se cree que la ceca de Atenas estaba en el agora de la ciudad, puesto que en excavaciones modernas se han encontrado pequeños discos de metal con esa función. Gran parte de la plata necesaria para acuñar moneda procedía de las minas de la Urión. Atenas dependía tanto de las minas que cuando las perdió durante la guerra del Peloponeso, tuvo que fundir una estatua de oro de Atenea para emitir monedas de oro y evitar una crisis monetaria. Y obviamente las monedas de oro son más valiosas que las de plata. La casa de la moneda. Cada ciudad-estado de la antigua Grecia acuñaba su propia moneda, lo cual significaba que las divisas de una urbe solo tenían valor legal dentro de su territorio. Por ese motivo, si alguien viajaba a otra ciudad, tenía que cambiar el dinero foráneo por la moneda local. Esta necesidad explica que en lugares como el Agora y el puerto del Pireo, hubiera tantas personas que se dedicaban al cambio de divisas, y que, igual que ocurre hoy en día, obtuvieran un beneficio por sus transacciones. Por desgracia, con la invención de la moneda llegó también la falsificación. En Atenea se convirtió en un problema tan grave que la ciudad designó a un magistrado especial, el Argoroscopos, examinador de plata, para que inspeccionara el dinero que se usaba en el Agora. Si un falsificador era descubierto, se enfrentaba a una condena a muerte. Descripción de la imagen, lote de tetradragmas. Entonces, ahí tenemos tetradragmas de plata. Bellísimos, ¿no? Todos con la imagen de Atenea. Sí, todos con la imagen de Atenea. Obviamente sabemos de dónde vienen, ¿no? Muy bien. Vamos a visitar aquí adentro de esta estructura, a ver qué nos dice. Las monedas. Seguramente dice algo de los libios, ¿no? No, curiosamente no. O sí, no sé. Vamos a leer. En el siglo V antes de la Era Común, la divisa ateniense era la más abundante de toda Grecia. La había de muchos tipos distintos, de diminutas monedas de unos 0,15 gramos hasta tetradragmas que pesaban 17,20 gramos. Atenas incluso llegó a acuñar una serie de decadragmas de 43,20 gramos. Aquellas enormes monedas datan de la década del 460 antes de la Era Común y se han relacionado con la victoria de los ateniense contra los persas en el río Eurimedonte, en la que se hicieron con un cuantioso botín de guerra. También es posible que tenga que ver con la captura de tazos y de sus copiosas minas. A veces Atenas acuñaba incluso monedas de oro y a partir de finales del siglo V antes de la Era Común también de bronce. Ya con devolvación, obviamente. Descripción de la imagen tetradagma de Atenas. Ahí tenemos nuevamente esta imagen tan famosa de la Antigua Grecia. Y por supuesto los símbolos de Atenea Parcenos. Seguimos. Bueno, de Atenea, de cualquier Atenea de hecho. Parece que estamos llegando al final del viaje, ¿no? Y parece que no hay más lecturas por aquí. No, no hay. Vamos entonces al final del viaje y a la prueba con Aspasia. Has conocido qué se siente en el Ágora, siguiendo los pasos de innumerables atenienses antes que tú. Espero que el paseo haya subrayado su importancia para el comercio, la política y la legislación. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. Muy bien. Muy bien. Empecemos. ¿Qué escuela de filosofía tomó su nombre de la estoa pintada? Qué fácil. ¿Zenón de sitio? Los estoicos. Zenón enseñaba en la estoa y por eso sus seguidores se llamaron estoicos. Vamos a por otra pregunta. ¿Qué otro nombre ha recibido el Efestión? El Teseyón. Correcto. Este nombre está inspirado en las escenas del héroe Teseo que decoran el templo. Solo queda una pregunta. Cuando Atenas perdió las minas de plata de la Orión durante la guerra del Peloponeso, ¿qué estatua hubo que fundir para acuñar moneda? Estatua de oro de Atenea. Es la 4. Sí. Los atenienses fundieron una estatua de Atenea para acuñar monedas de oro. Se nota que conoces muy bien el Ágora de Atenas. Estoy impresionada. Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar entonces por acá. Espero que les haya gustado. Adiós, Errante. Espero que volvamos a vernos pronto. Tanto como a mí. Ya llevamos varios de estos vídeos. Y pronto seguiremos con otras visitas en Atenas. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran en los comentarios. Y yo voy a estar gustoso respondiendo. Además pueden pedirme textos de historia de Atenea. O de personajes de Atenea y de Atenas, por supuesto. Me pueden pedir libros de mitología, de filosofía. Me pueden pedir libros incluso clásicos. A través del correo grecolatinismo.contacto.email.com Espero que les haya encantado. Nos vemos en una próxima entrega. Y que Atenea Polias esté siempre con todos ustedes. Nos vemos. Adiós.